Desde varias partes del mundo, vinieron hasta Pérez Celedón 40 jóvenes para ser parte de tres campamentos en zonas de la región brunca del país. En la Casa de la Juventud destacaron la importancia de este tipo de actividades. Para este campamento tenemos alrededor de 40 personas en total, en los tres campamentos, en Romacho, en Altamira y en Marinovallena, tenemos 120 jóvenes hoy saliendo. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la nacionalidad? Todos venimos de Costa Rica, Estados Unidos, tenemos gente de Uruguay, tenemos gente de Suecia y tenemos un par de personas de China ahorita. Dos aspectos sobresalen entre los objetivos fundamentales de este tipo de campamentos, donde se unieron nacionalidades como estadounidenses, asiáticos, sudamericanos y costarricenses. Liderazgo juvenil y conservación del medio ambiente, entonces básicamente son entrenamientos de liderazgo, de trabajo en equipo, de habilidades blandas y un poquito de lo que es conservación del medio ambiente. Se le da la parte voluntaria del parque y se hacen capacitaciones por parte de los guardaparques que ya nos visitan. Este tipo de campamentos se realizan una vez al año, por eso lo valioso de aprovecharlos y los beneficios que también dejan estos jóvenes en los lugares que les correspondió visitar. Este proyecto es una vez al año, dos veces durante el proyecto. Entonces el mes anterior tuvimos un bloque igual, tres parques nacionales, una semana cada uno. O sea, es una experiencia que la verdad cambia vidas con ellos porque es un espacio donde ellos tienen la chance de desarrollarse sin importar, por ejemplo, su religión, su raza, su preferencia sexual, su orientación, su estatus socioeconómico. Entonces tenemos a un montón de gente, de la verdad muchos estratos diferentes, desde personas súper altamente económicas hasta súper bajas, gente de cualquier tipo de raza, gente de muchas religiones que están juntos. Y de ahí ese enriquecimiento cultural les permite a todos mezclarse muy bien y aprender y desenvolverse como jóvenes y aprovechar ese intercambio cultural que les damos. Una organización con más de 50 años de trayectoria es la base que sirve como contacto fuera del país y con todo el apoyo logístico de la Asociación Casa de la Juventud de Pérez Celedón. Amigos de las Américas es una organización que lleva 53 años trabajando, entonces ellos tienen todos sus capítulos en diferentes estados de Estados Unidos y pues ya ellos tienen pues sus recrutamientos y todo el asunto. Y acá en Costa Rica nosotros tenemos por parte de Casa de la Juventud, los que son los grupos juveniles en diferentes comunidades donde los contactamos y ya llevamos tiempo trabajando con ellos, entonces básicamente. Una actividad que los jóvenes se llevaron muy presentes y que les gustaría repetir en el futuro.